Acá vamos a ver el tema de la anticoagulación. La warfarina, desde que se descubrió, ha salvado bastantes vías en cuanto al tema de prevención de estroxia. No hay discusión, pero también ha habido problemas, ya se ha demostrado en los últimos 5 o 10 años, que por el problema de la irregularidad en cuanto a la farmacocinética, de acuerdo a la interacción con fármacos, que es un polifarmacia. Y también tiene riesgo sangrado. Entonces, algunos pacientes, por este tema de regular la dosis, o se pueden ir al extremo de sangrar, o se pueden ir al otro extremo peor, que lamentablemente es asintomático, que es la sub-anticoagulación o la infra-anticoagulación. Porque cuando yo, la mayoría de veces, me paso el INR, el paciente va a sangrar de algún lado. O va a tener equimosis, o va a tener algo que me sugiera que el INR está prolongado. Pues le tomo el INR y probablemente se ha prolongado y lo corrijo. También hay episodios, obviamente, que el paciente hace un asentomático y no puede hacer nada. Lamentablemente, pero ese riesgo que se toma. Pero lo que yo no puedo saber, si no tomo un análisis de INR, es si el paciente está debajo de Arlango, que debe estar, ¿no? De 2 a 3 como mínimo. Entonces, un paciente que tiene menos de 2, yo no voy a poder saber que previamente, ¿no? Un mes antes estuvo en 2.1, está en Arlango. Pero en 2 semanas puede ser que haya bajado porque tomó un medicamento para una infección, no lo sé, ¿no? Y hizo que se le rebaje, pero yo no lo puedo saber. Hasta que venga su control al siguiente mes. Y en ese lapso puede pasar lo que pasó con esta paciente, ¿no? Esta paciente tuvo, después le vamos a ver por qué le bajaron esa dosis, ¿no? De dosis interdiarias. Y esto ya las guías lo han, digamos, estandarizado y lo han puesto de acuerdo a evidencia, ¿no? Entonces, la huerfarina ahora es el... Y lo pongo como un paradigma ahora, ¿no? Es el articulante de lección. Esta es la guía del 2019, ¿no? El AHA. Pues esta es la segunda indicación. La primera la pueden leer. Pero ponen, ¿no? Y con evidencia 1A. Que los anticuadrantes, o acá lo ponen como nuevo, ¿no? Serán los anticuadrantes orales directos. Tipo Davidatran, Ibaruxaban, Apixaban. Que son los que tenemos acá. Son recomendables sobre la huerfarina, ¿no? En pacientes que tienen FA, ¿no? Exceptuando, obviamente, porque estos pacientes no se incluyeron en los estudios con los anticuadrantes directos. Que son los pacientes que tienen estenosis mitral. O era severo que tienen válvula mecánica. Que ya no es lo más frecuente. Ya tener estenosis mitral generalmente es por cardiopatía reumática. Ya no vemos mucho eso. Y mucho menos válvula mecánica. Pero todavía hay algunos pacientes que sobreviven con eso. Pero en unos 10 años, normalmente, esto ya no existe, ¿no? Entonces, la mayoría de pacientes con FA son por cardiopatías de otra causa. Cardiopatías dilatadas, posimparto. O hipertensivas también, ¿no? Entonces, la evidencia nos dice que se debe usar sobre huerfarina, anticuadrantes orales directos. Si es que se pueden usar, ¿no? Porque acá tenemos, como ya se habló, el tema del costo. Y con menor evidencia, se pone que, obviamente, hay que corregirlo de acuerdo a función renal, ¿no? Los anticuadrantes directos, ¿no? Este es algo que, creo que ya lo mencionó Sofía, ¿no? Que tiene que ver con, no más que con irnos con el riesgo de sangrado, que es evidente. Y lo vamos a ver después cómo se maneja eso. Es muy difícil, ¿no? Y es algo práctico. Es el problema de que el paciente no esté en el rango terapéutico hacia abajo, ¿no? Entonces, este estudio de 2013 quiso, digamos, ver cómo se podía detectar a estos pacientes. Entonces, dentro de su justificación del estudio, ¿no? Mencionaba que hay mayor mortalidad, ¿no? Que el paciente no solamente se está, este, con el, este tiempo en el rango terapéutico, es el tiempo que pasa el paciente todo el tiempo, ¿no? En el rango de 2 a 3. Entonces, si es mayor de 75, es diferente que si es menor de 60%. Y en ese estudio incluyeron más de 70 años, la mayoría, casi la mitad, 40% mujeres. ¿Y qué encontraron? El promedio, miren, era 64. Más menos 20 casi, ¿no? Y solamente 40% tenían más de 70% todo el tiempo de rango. Y hasta 35% tenía 50% menos del tiempo que usaban huerfarina en el rango terapéutico. Entonces, todo este tiempo, el paciente estaba en riesgo de estrope, ¿no? Entonces, ellos determinaron o validaron, digamos, un score que se llama SAME-TT2-R2. Son iniciales, ¿no? Así como el Chalvás o el Atlet. Cada uno es un punto y esto es dos puntos. Si tenía más de 3, es más probable que el tiempo de rango terapéutico sea menor que si tenía 0 a 1, ¿no? Casi 80% si tenía 0 a 1 versus si tenía 3 o más. Acá no lo diferencian. Obviamente, si tiene 4, 5 o 6, probablemente sea mucho menor el promedio. Y esto es el score, ¿no? Es SAME-S de sexo, género. Aplicándolo al paciente tiene el mujer. A es de edad, mayor de 60 años. M es de historia médica. Que puede tener cualquiera de estas enfermedades. Hipertensión, diabetes, que la mayoría de pacientes tienen esto, o falla cardíaca o antecedente de infarto. O ACV previo, o enfermedad pulmonar, o hepática, o renal. Y esto porque puede afectar, ¿no? El tema de los anticubulantes, ¿no? El metabolismo de la uberfarina. Entonces, si tiene más de 2, pacientes de hipertensión, tenía falla cardíaca. Tratamiento. El tratamiento tiene que ver con medicamentos que interaccionen, ¿no? Entonces, el paciente solo tomaba verapamilo y pernisona, ¿no? Puse tabaco y la raza, ¿no? Si es no caucásica, es un punto. Dos puntos, perdón. Entonces, el paciente tenía score de 4. ¿Y qué significa esto? Que abajo está, ¿no? Es menos probable que el paciente alcance un tiempo en rango terapéutico bueno y debe buscarse alternativas, y debe, perdón, usarse alternativas tipo anticubulantes directos. ¿Y cuáles son los anticubulantes que tenemos, no? La uberfarina, el costo. Solo por costos es de lejos asequible, ¿no? Pero si hablamos de costos, solamente de la tableta. Pero la uberfarina no es solamente el costo, tiene que ver con la tableta, ¿no? Porque debe incluir otros costos. ¿Cuáles son, no? Y esto, que son algunos, nada más, ¿no? El costo del laboratorio, pues, ¿no? El costo de tomar el INR, ya, que puede ser 6, 10 soles mensual o semanal, ya, no es mucho. Pero esto incluye transporte, no solamente del paciente, sino también de la familia, la consulta, los tiempos, ¿no? No solo de traslado, el tiempo es de esperar, ¿no? De esperar la consulta. La mayoría de pacientes que van al hospital, ¿no? O sea, pierden toda la mañana, ¿no? Por más que la consulta dure solamente 10 o 20 minutos. Y el otro riesgo es este, ¿no? Que hasta 40% del paciente puede estar fuera del rango terapéutico. Lo cual lo lleva a riesgo de sangrado o riesgo de ACV, que es lo más problemático, ¿no? Que es justo lo que queremos evitar. Pero si el paciente está con INR en 1.2, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le pasó a la paciente? A pesar de haber venido a su médico, a pesar de estar tomando como el médico le dijo, tuvo una TV. Entonces, tenemos otros anticoagulantes, ¿no? Y en el Perú tenemos estos, ¿no? La Pixaban, la Vigatran y Rivarixaban. Estos son los costos al mes pasado, más o menos, ¿no? Y siempre debe sacar los costos de los fármacos, de los tratamientos crónicos mensualmente, no por día, ¿no? Porque alguien puede decir, ¿no? La pastilla de Rivarixaban cuesta 10 soles, pero la de la Vigatran cuesta 5 soles. Pero lo tengo que dar dos veces al día, versus Rivarixaban. Entonces, el costo mensual puede ser menor, acá, ¿no? Entonces, y a veces hay promociones, inclusive, ¿no? Un paciente compró una caja, le dan una de regalo, etcétera, etcétera. Entonces, al final el costo puede ser menor. Y si el paciente puede solventar un costo promedio de 200 o 300 soles mensuales, se ahorra todo esto, ¿no? Se ahorra todo esto. Obviamente, si el paciente no tiene falla renal. Pero si es que el paciente no puede solventar esto porque vive solo, solamente vive de su pensión, etcétera, etcétera. Sí, pues es muy poco probable que podamos usar esto para... Por más que las guías lo recomienden, tiene ya evidencia 1A, ¿no? Tenemos que seguir usando colofarina, pero tenemos que familiarizarnos con los dos, ¿no? Con las dos formas anticoagulantes. Bueno, al final, ¿quién debe decidir esto? Es el paciente, ¿no? No tanto nosotros. Nosotros tenemos el concepto, debemos tenerlo, no solamente de cuál es lo que sirve, sino también de los efectos adversos, y debemos decírselo, ¿no? Al paciente. Como anécdota de este caso, ¿no? Nosotros tuvimos un paciente, no sé si lo habré mencionado en alguna práctica o en algún video, ¿no? Que tenía, tuvo, ¿no? Llegó a nosotros, tratado por, diagnosticado por otro médico, ya con los resultados, con la ecografía de un TBP. Iniciamos con warfarina. Bueno, primero no salvó warfarina hasta que reguló, ¿no? Entonces, estuvo con warfarina un mes, creo. El último control que tuvo era 3.5 o 3.2, no recuerdo. Y se fue, ¿no? Y al día siguiente, tuvo un accidente de tránsito, que pasó, y por suerte, las dos partes, ¿no? Se dieron cuenta de que iba a ocurrir el atropello. Entonces, el paciente puso sus manos, pero, y el chofer frenó. Probablemente haya sido en una esquina, ¿no? Reciente, ¿no? Obviamente, si el paciente, si el carno venía, toda velocidad no la contaba, ¿no? Y lo que pasó es que solamente lo empujó y el paciente se fue para atrás y se golpeó de espalda, ¿no? Cayó de espalda. Por suerte, no se golpeó la cabeza. Pero sí toda la espalda, ¿no? Al hospital, lo llevaron. Y solamente, habían pasado uno o dos días nada más, y el INR, el paciente lo tenía en cinco. Y solo tomaba el paciente warfarina. Lo tenía en cinco. Vino conmigo, grabado dos o tres días más. Y al final tuvo un hematómetro a la espalda, ¿no? Este tamaño, más o menos. Había sido 40 centímetros en promedio, ¿no? Del diámetro. Entonces, el paciente me dijo, bueno, en torno, ¿hay alguna alternativa? Porque, no, pues si me voy a golpear la cabeza, ya no la contaría, ¿no? Entonces, le hablamos, ¿no? El tema del David Atran. En esa época no había Pixaban. Y de Rivaroxaban, ¿no? Entonces, en esa época costaba más, mucho más el Zarelto, ¿no? Entonces, el paciente pudo costear el Pradax. Entonces, sí, tomó, ¿no? A partir de ahí tomó dos veces al día. Y, bueno, obviamente no tuvo ningún accidente de tránsito después, ¿no? Tuvo cuidado, probablemente, aunque eso es impredecible, ¿no? Pero no tuvo ningún problema de sangrado. No tuvo ningún problema de mayor complicación, ¿no? Y lo que sí desarrolló fue un síndrome post-trombótico, ¿no? Dolor, un poco de aumento de volumen en esa pierna. Y se anticoaguló, ¿no? Después ya descubrimos que el paciente tuvo SAF, ¿no? Con otras pruebas y la anticoagulación tuvo que ser de por vida. Lo que sí pasó con él es que ya, como estaba bien, y deduzco yo que no sentía ninguna molestia y obviamente el tratamiento le costaba, ¿no? Dejó de tomar dos semanas. Pero cuando dejó de tomar dos semanas, tuvo o desarrolló una trombosis arterial la mano se le puso... Le tuvo dolor en la mano y se le puso blanca. Por suerte pasó y empezó a tomar mismo el nuevo hormigón de la vidatran y no hizo gangrena, ¿no? Ya vino conmigo después, ¿no? Ya cuando estaba tomando ahí, me comentó eso. Le volvimos a enfatizar que él tiene una enfermedad que va a ser trombosis, ¿no? Y necesita la anticoagulación de por vida. Al igual que una FA, ¿no? La FA también se da anticoagular de por vida para prevenir riesgo de stroke, ¿no? Entonces, al final, ¿quién decide? Y debe decidir, como les digo, esto, este tratamiento. Y general, cualquier tratamiento es el paciente. Nosotros le debemos dar los beneficios. El efecto es el mismo. Pero, en este caso, FA, es un poco mejor los anticoagulantes directos porque permiten, ¿no? Una anticoagulación estable, digámoslo así. Pero si no lo podemos hacer, no nos queda otra que usar la warfarina. Gracias, Chut up. Gracias, Chut up. Gracias.